Minutos por la sostenibilidad. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? La responsabilidad social es una forma de ejecutar o de gestionar desde un punto de vista empresarial la actividad económica de identificar los riesgos a los cuales está expuesta esa actividad económica que realiza una organización, una empresa o cualquier otro tipo de organización y poner todos los medios y los procedimientos adecuados para minimizar esos riesgos. Y al mismo tiempo aquellas externalidades o aquellos factores que sean positivos que generen un efecto positivo sobre la sociedad también acentuarlos de una manera a través de la gestión. Es decir, podemos definir la responsabilidad social como aquella forma de hacer los negocios. Es decir, en el cómo, en el cómo producir o cómo prestar los servicios está la clave. ¿De qué manera se vincula con la sostenibilidad? La responsabilidad social es una herramienta para conseguir la sostenibilidad. Pero es una herramienta fundamental y básica. Todos tenemos nuestro nivel de responsabilidad en conseguir esos retos que se plantean en las agendas globales vinculados con la sostenibilidad. Pero desde el punto de vista de grandes organizaciones, de grandes empresas, pues el impacto que pueden provocar es mucho mayor y por tanto, a través del ejercicio de esa actividad económica y de la provisión de bienes y servicios en el mercado. Y por lo tanto, pues el que tomen como herramienta la responsabilidad social, que no es otra cosa sino ser conscientes del impacto que tiene la toma de tus decisiones. Es decir, cuando desde la empresa se adoptan decisiones, conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades y cuáles son los impactos desde una perspectiva de sostenibilidad, pues es una herramienta básica y fundamental si realmente se quiere alcanzar los objetivos que tenemos planteados en la Agenda de Desarrollo Global. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Los retos a los que se enfrenta en la actualidad la responsabilidad social es, por un lado, no dar marcha atrás, es decir, consolidar lo avanzado. Nos ha costado mucho tiempo incluir dentro del debate institucional en torno a la responsabilidad social, aspectos básicos y fundamentales de esa responsabilidad social, como son los aspectos de fiscalidad, los aspectos de derechos humanos y la gestión de la Agenda de Desarrollo Social, por poner algunos ejemplos, corrupción también. Esos aspectos son básicos y fundamentales, además de los ya consabidos como medio ambiente, la relación con las comunidades, la relación con los trabajadores y luego, por otro lado, evitar la confusión que pueda generarse en torno a otros elementos que pueden generar ruido y desviar la visión desde la perspectiva más de gestión sobre la cual se debe fundamentar y abordar la responsabilidad social. Esos serían uno de los retos. Otro de los retos es avanzar en materia de regulación. Los factores fundamentales para avanzar en materia de responsabilidad social es la presión social, la presión que puede venir desde los consumidores, pero también, y de una forma muy importante, todo lo que tiene que ver con la regulación y supervisión por parte del legislador líder y del ejecutivo. Y desde esta perspectiva, uno de los principales retos para los próximos años es consolidar o ir avanzando a nivel de países y a nivel de las instituciones europeas en una legislación en materia de vida de vigencia sobre empresas y derechos humanos. También avanzar en materia de transparencia. Recientemente hemos tenido una ley, la Ley 11-2018, que obliga a las empresas de determinado tamaño a informar sobre cómo gestionan los impactos en diversas áreas, sobre las que pivota la responsabilidad social, pero tenemos que seguir avanzando en transparencia. La información yo creo que es un elemento clave. Y por último, y esto está muy relacionado con la sostenibilidad, el involucrar también desde una perspectiva regulatoria, quizás, al sector financiero, que es quien realmente los integradores financieros, los bancos, los que inyectan dinero en la economía y los que tienen una capacidad de presión hacia los inversores, hacia los peticionarios de préstamos, para que realicen su actividad económica de una manera más sostenible. ¡Gracias!